Pablo, ¿recuerdas la primera vez que firmaste un autógrafo? Sí, sí recuerdo, fue por La Charante, fue por La Charante y fue en Albacete, en mi tierra además, me hizo ilusión, recuerdo, me hace ilusión, quiero decir, la popularidad tiene su punto, yo recuerdo cuando empecé, sacaba pecho, traba los sitios y, hey, aquí estoy yo, soy de La Charante y de tal, sabes, gusta que te reconozcan tal, parte del oficio, tío, no te lo voy a negar, cuando se sobrepasa es cuando empieza a ser un poco, joder, o sea, ya cuando lo tienes, lo has conseguido y más, dices, ya me la quitaba del medio, sabes, pero al principio, lógico, estás empezando, eres joven, quieres ser actor, pues qué mejor forma que trabajar, que te conozcan la gente, ¿no? Y sacaba el pecho, sí, sí lo recuerdo, fue gracioso, me pareció, me pareció, fue impactante. ¿Sigues conservando las mismas sensaciones de ver ese piloto rojo encenderse y escuchar a Laura, acabaría de decir, acción? ¿Sigues conservando esos nervios que...? Total, total, totalmente, o sea, soy un enamorado de mi profesión, totalmente entregado además, y me sigue poniendo, y muchísimo, el piloto rojo, la cámara encima, la acción, el ensayo, todo. Bueno, la pregunta reto, tenemos una buena costumbre, que es ahora nuestros entrevistados le lanzan el reto de hacer una caja de música a otro invitado. Pablo, ¿a quién le lanzaría el reto de hacer una caja de música? Se lo lanzarían a Ernesto Sevilla. ¿A Ernesto Sevilla? Maravilloso, pues se lo lanzaremos a otro invitado. Porque es uno de los promotores de que en definitiva yo esté aquí, que fue el que en su día me dio el toque y me llamó para venir a Madrid a trabajar y tal, hace ya tanto tiempo. Entonces ahora le diría a Ernesto, te esperamos en la caja. Se lo lanzaremos por Twitter, ¿eh? A ver si le acepta la invitación. Bueno, Pablo, en los últimos sonidos de la caja de música, simplemente vamos a dar unos pequeños últimos perfiles al aspecto ya más personal. No más personal en el sentido más profundo, sino de qué le gusta a Pablo Chapella, ¿vale? ¿Dónde nos llevarías a comer y qué comeríamos? Que nos han dicho que eres de buen llantar. Bueno, vendréis a casa a comer la paella de Madrid, sin ninguna duda. Maravilloso, esa paella al horno que tiene que ser. No, es con paellero. Ah, con paellero. Con paellero, va. Y acertaba seguro, es una apuesta segura. Un lugar para perderse, ¿qué sitio elegirías? La Sierra de Albacete, por ejemplo. Maravilloso. El nacimiento del Leomundo, es una sierra por descubrir, es impresionante. Mira, nos dejaba María Villalón, que le hemos preguntado esta mañana, ¿recuerdas el último libro que te hayas comprado y hayas leído? Pues el Buda de los Suburbios, me lo estoy terminando ahora mismo. ¿Nos lo recomendarías? Totalmente. Maravilloso. ¿El último CD de música que te hayas comprado? ¿Sabes qué pasa? Tengo que reconocer que no compro CD de música. Digitalmente hablando. Lo último que he comprado, Magnetis, de Casey O. Maravilloso. Bueno, la caja de música es una manera, tú ya lo has experimentado, de intentar dejar la esencia personal y profesional de nuestros protagonistas. Si tuviéramos que dejar dentro algo de tu caja de música, una imagen, un sonido, un olor, ¿qué dejaríamos dentro de tu caja de música que al abrirla dijéramos esta es la caja de música de Pablo? Maravilloso. Bueno, no nos lo van a perdonar, no nos lo van a perdonar si no lo hacemos. El que abra la caja va a decir, la cierro, ¿no? Parece un tren llegando. No nos lo van a perdonar si no lo hacemos. Esta pregunta es para Amador Rivas. Amador, ¿qué te queda por sufrir? Buah. Pues eso, pregúntaselo a Alberto, pues muy cabrón lo que me queda por sufrir. Pero creo que todo lo que se pueda sufrir, todo... Creo que voy a llevar la carga de la crisis, de problemas de pareja, pero sobre todo me queda sufrir el tema de la crisis, lo voy a vivir muy, 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 muy en primera persona. Una de las claves precisamente de esta temporada en la que se avecina es precisamente que ponéis esa sonrisa a lo que normalmente es una mueca de tristeza, ¿no? Nos reímos de nuestros propios problemas gracias a vosotros. ¿Crees que es una de las claves? Sí, por supuesto. Es la clave. De hecho, es el problema cotidiano darle la vuelta para que resulte lo más gracioso posible. En el caso de Amador yo entiendo que se le tolere reírse del otro día, por ejemplo, el personaje de Boss of the People que iba despidiendo gente. O lo hace un personaje que por sí mismo ya está hundido en la miseria, que es el mayor sufridor de estas circunstancias, te permite reírte de todo eso porque ves que él mismo es un sufridor. ¿Qué le hace sonreír por las mañanas a Pablo Chapella? ¿Qué le hace sonreír, chula, mi perrita? Mi perrita lo digo porque vivo con ella, básicamente. Y ella me hace sonreír por las mañanas y por las noches. Porque cada dulcito dan por las noches, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué sueño te queda por cumplir, Pablo, que te gustaría cumplir en el 2013? Me gustaría hacer una buena peli. Una peli... ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Dirigida por quién? No, no, me da igual. ¿Has estado con uno de los grandes o estás? ¿Con Enrique, aunque sea testimonialmente? Sí, lo que pasa es que fue un poco testimonialmente. Pues mira, con Enrique, por ejemplo, Urbizo me encantaría currar en firme con él, desde luego que sí. ¿Habrá papá para los malvados? Espero que nunca. Pablo, la última pregunta, te la hicimos al principio. Has hecho muchas entrevistas, hoy casi hora y cuarto de entrevista con 40 preguntas. ¿Nos hemos dejado algo pendiente por preguntar o por saber o por contar de Pablo Chapella que te gustaría que tuviéramos hecho? Hemos hecho un buen recorrido por ti y era el que te esperabas. No, no, me parece que está todo bien y aún siendo larga no se me ha hecho larga, con lo cual habéis acertado. Maravilloso. Pues Pablo, simplemente decirte que muchas gracias, porque personajes y profesionales, con el respeto reverente por tu profesión, por algo tan complicado y a la vez tan sencillo como es hacernos sonreír cada lunes, que sea la primera de muchas cajas de música, porque a pesar de que te hemos conocido recientemente, tu trayectoria profesional es de chapó, y nunca mejor dicho, a que sea la primera de muchas porque significará que tu talento es reconocido y que no solamente nos van a dejar descubrir ese Pablo que nos hace reír, sino también el que nos hace llorar y que sigamos teniendo la oportunidad de seguir conociendo muchas más aristas de un gran profesional con tanto talento como es Pablo Chapella. Eso, espero que en algún momento de lo que queda de vida te tengas que preparar otras 40 preguntas. Lo haremos. Ya estamos preparando las siguientes. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a vosotros. Y no nos hagas eso de Felicidades 1963, porque nos volveremos a la época de Cuéntame, ¿eh? Cuidado. Tranquilo, pero alguna prepararé, también te lo digo. No nos cabe duda. Muchísimas gracias, ha sido un honor. Igualmente. Gracias.